Y ahora vamos a la noticia de la semana en el mundo. El destape internacional que se hizo el domingo pasado sobre los papeles de Panamá, relacionados con la creación de centenares de miles de empresas de maletín para el ocultamiento de capitales. Se trata de más de 11 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, una verdadera maquiladora de empresas y fundaciones de papel que fueron filtrados al periódico alemán Sudeutsche Zeitung y que han sido sometidos a una investigación periodística global por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con la participación de 370 periodistas y 120 medios de comunicación, entre ellos Confidencial en Nicaragua. Se trata de un trabajo en proceso que apenas está comenzando y que continuará en las próximas semanas. porque nos obliga a los periodistas y medios de comunicación a investigar con rigor, a contrastar la información y a corroborarla antes de hacer una publicación o una revelación pública. Y para analizar las primeras repercusiones de esta investigación periodística, nos acompaña el doctor Alejandro Aguilar, experto en derecho empresarial y en prevención de lavado de dinero. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el problema de las empresas offshore es precisamente que son legales. Pero por otro lado, el primer ministro de Islandia tuvo que renunciar a su cargo por ocultar información. Pareciera, Alejandro, que estamos ante una doble disyuntiva. Por un lado, el debate sobre la legalidad y por otro, el de la transparencia. Efectivamente. Probablemente los temas de la privacidad y la transparencia en este momento en el mundo tienen una fricción muy fuerte. Hay que entender que nosotros venimos de una historia de más de 200 años de una privacidad muy dura que incluye no solamente la existencia de sociedades anónimas malentendidas, donde se ha creído que el anonimato es lo que caracteriza a la sociedad, por el término que se utiliza en la sociedad anónima, que es un término francés, a diferencia del resto de países europeos donde se conocía como sociedad por acciones, que era la característica fundamental. Y luego, por otro lado, la forma en que se configuró el secreto bancario y el derecho a la privacidad. En este momento, me parece que se está produciendo una ruptura y una fricción muy fuerte entre la seguridad ciudadana, el derecho a la privacidad, la necesidad de transparencia, las finanzas públicas, el propio proceso de la globalización y la existencia de fenómenos tan, podemos decir, aberrantes como el terrorismo o la criminalidad organizada. Entonces, estamos en un escenario totalmente distinto y esas fricciones se van a seguir produciendo. Ahora, estas empresas offshore o empresas de maletín no son ilegales, ¿están sometidas bajo alguna clase de regulación especial? Efectivamente, las sociedades offshore no son ilegales, no necesariamente se tienen que utilizar o se utilizan para asuntos ilegales, eso no es cierto, hay que dejarlo claro. Hay muchas razones legítimas por las cuales una persona puede intentar, podemos decir, escudarse dentro de una sociedad offshore. Lo que sucede es que también es un vehículo que puede ser fácilmente utilizado por la criminalidad organizada y probablemente yo diría que tenemos obligaciones distintas en dependencia de qué posición ocupas dentro de la sociedad. Una cosa es que vos sos un empresario, es decir, que te dedicas a la generación de riqueza y otra cosa es que vos seas un político que pretendés, se supone, representar los bienes públicos, los intereses públicos y gestionar la cosa pública en un país. Así es que en el caso del primer ministro islandés, me parece que las consecuencias derivan del hecho de su posición política y estas son consecuencias políticas. Es decir, no se puede escudar un político en los mismos argumentos que quizás se podría escudar un jugador, un deportista, un artista. Pero hay un tema que los cruza a todos y tiene que ver con sus obligaciones fiscales en sus países de acuerdo a la legislación. Pareciera que este tipo de esquemas facilitan de manera potencial evasión fiscal. Claro, pero hay un elemento que yo diría que podría ser diferente. Una cosa es que un deportista, por ejemplo, pueda estar intentando mecanismos, si quieres, de este tipo para reducir sus cargas tributarias. Y otra cosa probablemente es que un político intente esconder, por ejemplo, dinero obtenido ilícitamente o comisiones obtenidas ilícitamente o cualquier otro mecanismo de corrupción a través justamente de este tipo de figuras. Es decir, son situaciones que son diferentes. También la evasión fiscal es un delito. Y volviendo a este punto, yo lo que te diría es, los impuestos hay que pagarlos sencillamente. Ahora bien, una vez que hemos reconocido que los impuestos hay que pagarlos, dondequiera que vos estés desarrollando tu actividad económica, lo cierto también es que todo el mundo tiene derecho a ubicarse en la posición más ventajosa fiscalmente. Es decir, aquella, ¿verdad? Que fiscalmente sea menos cara para cada persona y cada quien tendrá que decidir y valorar si le conviene realizar una determinada operación por el costo fiscal que pueda tener. ¿Me explico? ¿Qué pasa cuando las personas generan sus rentas en diferentes lugares? Existe un concepto de renta mundial que se aplica en las legislaciones de diferentes países que obliga al contribuyente a declarar de manera global, de manera integral, todos esos fondos. En la legislación nicaragüense decía, ¿hay algo parecido a la renta global? Sí, está asumida ya el concepto de renta global, lo tenemos asumido. Pero está operacionalizado. Ese es el punto, justamente a eso voy. Entonces ya entramos en otro de las esferas del debate mundial, que es la eficiencia de la administración tributaria, la imparcialidad de la administración tributaria. ¿Me explico? Pues el hecho de contar con órganos tributarios adecuados, yo te diría, yo creo que la agencia tributaria en una nación tiene que estar al margen de los vaivenes políticos para que genere la credibilidad suficiente, ¿verdad? Es decir, para que la gente, no digo que pague sus impuestos a gusto, pero por lo menos sienta que no hay posibilidad de hacer una manipulación política de la administración tributaria y que la administración tributaria son gente competente que está al frente de la gestión, ¿verdad? Es decir, de la recaudación pública. Entonces ahí entramos en otro de los grandes debates, ¿verdad? Es decir, que tiene que ver con la eficiencia de la gestión de los recursos, ¿verdad? Y por otro lado, de los problemas derivados de la erosión de la base tributaria de los países como consecuencia del fenómeno de globalización sobre todo y el hecho de que hay agentes económicos que pudiendo actuar y participar en distintos territorios son capaces entonces de manipular frente a las autoridades tributarias la información que tienen. Volvamos al tema de la legalidad y las actividades ilícitas. Cuando la firma Mossack Fonseca, que no es la única que fabrica o que maquila empresas de maletín, dice, hemos hecho esto durante 40 años, hay más de 250 mil, nosotros no somos responsables sobre lo que se hizo después con esas sociedades. ¿Quién determina si el origen del dinero que se utilizó para crear o para alimentar esas sociedades fue lícito o no? O lo que ocurrió después, si la sociedad fue utilizada para hacer actividades ilícitas. Pues es difícil decirlo porque, y te insisto, que el mundo ha venido cambiando en los últimos años, entonces seguramente Mossack Fonseca puede decir que lo que hizo en los años 70, 80 o los años 90, pues lo hizo de una determinada manera. Lo cierto es que de los años del 2000 sobre todo para acá, el mundo ha venido cambiando aceleradamente en materia de debida diligencia frente al conocimiento del cliente, no solamente en el sector financiero, sino también en los otros sectores. Y en los últimos años, ya te puedo decir que en muchísimos países del mundo, las firmas que se dedican a la gestión de este tipo de servicios están obligados a una debida diligencia y a conocer a su cliente y a poder identificar cuál es, antes de asumir un cliente y aceptar un cliente, saber exactamente qué haces, a qué te dedicas, cómo es que estás estructurado para poder decidir si debe ser un cliente. Y lo otro que debo decir es que esto está, y volvemos a otro de los temas de discusión mundial, que está asociado al modelo de servicios que brinda Panamá. Mossack Fonseca es solamente una de las decenas, no te puedo decir cuántas son, no tengo ni la menor idea, pero serán muchísimas firmas panameñas que brindan este tipo de servicios. Lo que pasa es que yo, para hacerte honesto con este tema, no me imaginaba que una firma podría haber creado 250 mil sociedades, ¿verdad? Y que no se siente responsable por haberlas creado. Esto, de verdad te digo, puedes decir, me sorprende muchísimo. Creo que es una pésima, puedes decir, alegato por parte de la firma. Sí somos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? Somos responsables de participar, somos los que brindamos este tipo de ayuda y de servicio, somos responsables. Y hoy más que nunca, creo yo, debemos de realizar prácticas de debida diligencia con los clientes que se tienen. El presidente panameño y su gobierno en pleno salió a defender su sistema argumentando que Panamá no es el único ni el mayor paraíso fiscal, que hay otros, empezando por Estados Unidos, por Inglaterra, por Suiza, por la isla de Man. ¿Cómo se calibra la repercusión global de este destape? Yo te diría que si tuviera que verlo en el tiempo, mi recomendación es, este, el mundo está cambiando y está cambiando aceleradamente, lo que hasta hace poco parecía un discurso hipócrita de algunas naciones industrializadas alrededor de los temas del respeto, ¿verdad? Es decir, de las cargas impositivas y del pago de los impuestos y de la fiscalidad dentro de los territorios y fuera de los territorios, de repente ha comenzado a tomar forma. Ahora tenemos una serie de convenios, de compromisos, de acuerdos, ¿verdad? Es decir, algunos de los cuales todavía se van a seguir poniendo en práctica en el año 2017, 2018 y esto no va a parar. Entonces, lo que quiero decir ahora es si alguien, es el momento de organizarte mejor. Lo que quiero decir es si en el pasado la ilusión tributaria o estas formas creativas, pues, ¿verdad? Es decir, eran, pasaban totalmente desapercibidas. Yo quiero recomendar que todo el mundo ponga su barba en remojo porque creo que es el momento de ver más seriamente el tema, sobre todo la gente que tiene grupos económicos y que están organizados a través de grupos económicos y que trabajan y actúan en distintos territorios, ¿verdad? Es decir, me parece que a veces esto de pagar una fortuna para que alguien te asesore, para no pagar impuestos, ¿verdad? Es decir, mejor debería de ver cómo regularizar la situación y ver cómo se pagan los impuestos de forma, por supuesto, siempre la más eficiente posible, ¿verdad? Como he dicho, no tengo por qué avergonzarme de reconocer que todas las personas quieren pagar lo menos posible y yo no conozco a alguien que quiera pagar 10 y puede pagar 5. Entonces, pero pongan sus cosas en orden. Ahora volvamos al punto inicial. Aquí está planteado un gran desafío, por un lado, para los medios de comunicación que hicieron este gran destape de llevar esta investigación hasta donde sea posible con los instrumentos que el periodismo le permite a los comunicadores que tiene que ver con el rigor, con la comprobación, con la corroboración, para poder presentar información pública que sea confiable. Por otro lado, hay un desafío también para las autoridades, para la justicia en algunos países donde ya se han presentado evidencias de que hubo dolo, de que hubo una actuación ilícita de parte de los que están señalados. En tu opinión, ¿la repercusión de este destape se concentrará más en la dimensión política, moral de la transparencia o puede impactar también en la justicia? Bueno, me parece que se va a concentrar mucho y sobre todo en dos asuntos fundamentales. Por un lado, el tema de la actuación de la clase política mundial. Creo que va a ser durísimo, puedes decir, lo que va a ocurrir ahí y ya hay una primera consecuencia. Es cierto que un poquito lejos nos queda a nosotros el tema de Islandia, pero para otra gente bastante más cercano y en todo caso es un primer ministro, ¿verdad? El que ha tenido que renunciar por este hecho. Y el segundo asunto donde creo que se va a enfocar el tema es en el tema de la transparencia y en el tema de la fiscalidad internacional, los mecanismos de colaboración y de cooperación entre los estados alrededor de la información financiera y tributaria de los contribuyentes. Creo que ahí se va a concentrar el asunto y sobre todo me parece que Panamá va a recibir duras críticas en todos los foros internacionales. El propio nombre, digamos, de esta filtración le afecta muchísimo a Panamá y creo que ahí se va a concentrar la mayoría de las repercusiones, puedes decir, en el tema de la fiscalidad, en el tema de la tributación, ¿verdad? Y me parece que habrá un debate interno muy profundo dentro de la sociedad norteamericana por aquellos territorios que dentro de los Estados Unidos o bajo el control de los Estados Unidos también son paraísos fiscales y también en Europa, pues es decir, aquellos territorios que estando bajo control de estados, ya sea Gran Bretaña o la Unión Europea Continental, también tienen paraísos fiscales. O sea, ¿se podría abrir a partir de esto un antes y después en materia de discutir mecanismos de regulación especial o de endurecimiento, por llamarle de alguna forma, de la legislación? Y seguramente se va a fortalecer la cooperación internacional porque yo creo que los estados están clarísimos que gran parte de la solución en esto pasa por un discurso único, con unas reglas únicas, con una cooperación única entre los estados, ¿verdad? Y estados como Panamá, que tienen su modelo económico basado en una lógica de servicio de este tipo, van a tener que ir avanzando rápidamente en cooperación, ¿verdad? En materia de transparencia, en materia de fiscalidad, en materia de proveer información o intercambio de información con el resto de los estados. Ya tenemos más de 120 países en el mundo que han firmado los acuerdos que van a permitir todos estos mecanismos de transparencia fiscal y me parece que por ahí también, pues es decir, va a haber un debate mundial y Panamá se va a ver bastante afectada y por eso yo recomiendo que todos aquellos grupos empresariales pongan atención, digamos, a este asunto para que no se vean involucrados en situaciones indeseables. En el caso de Nicaragua, los papeles de Panamá aún están siendo objeto de escrutinio y de una investigación periodística, pero bueno, la prensa tiene límites en relación a las conclusiones a las que puede llegar. ¿Cuál sería, en tu opinión, el rol de las autoridades? ¿A quién le correspondería reaccionar ante esta filtración? ¿A la superintendencia de bancos, a la UAF, la unidad de análisis financiero, la fiscalía? ¿Qué deberían hacer las autoridades? Bueno, lo primero que yo tendría que decirte es que esta filtración, que luego se convierte en una investigación, es una filtración que es ilegal, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro, eso no sirve como prueba en un juicio, no sirve para procesar a alguien. No obstante, hay muchas autoridades en el mundo que ya han manifestado claramente que deben iniciar investigaciones a partir de que se conocieron estos hechos. El tema está en que podás conseguir las pruebas adicionales que, al margen de las que ya son el resultado de la propia filtración, puedan servir para iniciar un proceso de investigación e iniciar procesos de sanciones administrativas o de sanciones políticas en algunos casos, porque pueden haber simplemente denuncias políticas que no sean demostrables o que no puedan ser por contaminación de las pruebas llevadas, digamos, a la justicia. Pero yo creería que básicamente son las autoridades encargadas de la justicia y me refiero básicamente a la policía, las fiscalías, las unidades de inteligencia financiera de los estados, quienes deben estar encargados de averiguar, pues, en esos papeles qué es lo que hay, qué es lo que se dice, qué es lo que ocurre ahí, si hay personas o empresas o políticos de su territorio que están ahí mencionados. Y debo aclarar una cosa, debe haber mucha gente en esos papeles que no necesariamente ha hecho nada ilícito, ni ha hecho nada ilegal. Es decir, por ejemplo, lo he dicho claramente, si una persona tiene una sociedad offshore, en Panamá, y la tiene declarada en su país, sea el que sea su país, y las autoridades fiscales de ese país conocen perfectamente, efectivamente no deja de ser por eso una sociedad offshore, pero es conocida por las autoridades fiscales, de manera que los beneficios a lo mejor que reciba de esa operación económica los declara igual y si tiene que pagar impuestos lo hace. Las actividades de Mossack Fonseca eran ampliamente conocidas en Nicaragua, en sus contactos con diferentes bufetes, con asesorías a distintas empresas, o con personas que le buscaron para establecer otra clase de servicios. La cuestión es cómo se establece la línea divisoria entre una y otra cosa. Bueno, el tema básicamente, como insisto, es las firmas están autorizadas, facultadas, y ese es su trabajo de brindar toda la asesoría que corresponda a toda la persona que quiere hacer negocios lícitos, ¿verdad? Y por eso tiene que ser diligente en el conocimiento de su cliente, en el tipo de negocio que quiere hacer, y su misión es ayudar a que esos negocios caminen correctamente, pues por tanto no se pueden escudar las firmas, pues es decir, en que yo hice esto, pero ahora no tengo absolutamente nada que ver, eso no es admisible. Gracias Alejandro por tus comentarios y reflexiones sobre el destape de los papeles de Panamá. Como decíamos al inicio, estamos ante una historia en proceso que apenas está comenzando y continuará en las próximas semanas, y a nosotros como periodistas y medios de comunicación nos obliga a investigar con rigor, a contrastar la información y corroborarla antes de hacer una publicación o revelación pública. ¡Gracias!